¡Suscríbete al canal! Si hablara con toro sentado o caballo loco... Se acabó el tiempo de dialogar, señor Black. Los indios quieren luchar, y yo también. ¿Es usted blanco o indio? No puede jugar a dos bandas. Tiene razón. No puedo. Adiós, señor. ¿Otro campamento? Caster no lo creerá. Reúne a los jefes guerreros. Volveré. Los campamentos Cheyennes están cerca. Vamos a encontrarlos. Jefeoso al final. Este campamento Cheyennes es todo garantías. Rápido. Por aquí. Jefe dos luchos. Jefe dos luchos. Jefe dos luchos. Te agradecemos tu ayuda, dos lunas. Recibre. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracsi! Cozta. ¡Lobo valiente! ¡El enemigo está cerca! ¡Ven rápido! ¡Ven rápido! ¡Suscríbete al canal! 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 No. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con los edificios destruidos, Kester no aportará mucho a la batalla ¡Suscríbete al canal! 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 Jamás volví a ver a mi hijo Algunos dicen que murió en Wounded Knee Donde hicieron falta 12 jinetes para derrotarlo Otros dicen que vive con su mujer y sus hijos En algún lugar de Black Hills Sea lo que sea Al final tomó la decisión que debía Si fue la decisión correcta En fin, la historia lo juzgará 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video